Hacer buen uso de los residuos finales de las luminarias es la meta que se plantearon algunos emprendedores en Antioquia. En Colombia solo existe un lugar donde se realiza un tratamiento especial para la disposición de estos materiales contaminantes. Tengan cuenta que las luminarias son un residuo peligroso y sin usted darse cuenta, por el mal manejo puede correr riesgos. Sobre todo las fluorescentes debido al mercurio que contienen en su interior. Este mercurio es bioacumulable, entonces al ellas estar mal dispuestas o reventarse ya sea en la calle, en los desechos, en los rellenos sanitarios, generan una contaminación en el ser humano que si es muy altas cantidades puede generar malformaciones y la muerte. Eliminar esta problemática aprovechando este material es el propósito. Evitando que vayan a relleno, haciendo una disposición final adecuada y aprovechando todos estos subproductos que quedan de esta trituración, como lo son el vidrio, el plástico, el latón, los componentes electrónicos y el mercurio que también puede ser aprovechable y reintegrarlos nuevamente a las cadenas productivas. Ellos ya cuentan con una planta piloto donde se realiza la trituración y posteriormente se separan los componentes. Esperan la contribución de las compañías. Emitimos un certificado a las empresas que nos entregan estas luminarias, en las que les contamos, pues les certificamos que estamos haciendo una disposición adecuada de este residuo peligroso. Este proyecto es uno de los que apoya el área metropolitana por su aporte al cuidado del medio ambiente. Emprendimiento Sostenible Metropolitano, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá en alianza con Créame, incubadora de empleo.